Este hombre Javier Duarte ya me tiene hasta la M y creo que se le está dando demasiado juego a una persona que efectivamente es un chivo expiatorio, efectivamente es pues el entregado, el esclavo entregado como ya lo dije al circo romano de queremos cabezas, queremos cabezas, queremos cabezas y bueno pues se encontraron ahí, a ver pon a este y se confirma, ya lo he dicho mil veces lo que dije de que pues se entregó, de que se pactó, etcétera, etcétera. Sin embargo hay un personaje dentro de toda esta trama más absurda, porque es absurda, de todo este asunto de Duarte que debería estar en la cárcel y ya pues que salga cuando tenga que salir, obviamente no va a cumplir su condena de nueve años, por si estabas preocupado de que pudiera salir antes, sí va a salir y va a salir pronto, muy pronto va a salir. También he dicho que él tiene algo que vale mucho, mucho más que el dinero y mucho más que la, pues todo el tinglado que armó Duarte y eso se llama información y ahí es donde entra este otro personaje que lo han convertido como en el villano de la película y sí puede ser que tenga un papel secundario, pero no creo que sea un papel principal. Me refiero al caso de Miguel Ángel Osorio Chong y aquí habría que revisar tanto su gestión como secretario de Gobernación, bastante regular, y por el otro lado la relación de Osorio Chong con otros personajes del propio gabinete de Enrique Peña Nieto y su papel en el caso específico de Duarte. Así que, pueblo informado, los convoco para que digas, contradigas, apuntes y fuego. Soy Leonardo Schuevel, Schuevel aquí, y aquí nadie me calla. El tema de Duarte ya me tiene hasta la M. He hablado mucho acerca de este tema, he señalado un millón de veces lo que ahorita se ha mencionado, de que fue un pacto, de que negoció la entrega y que esa entrega era más bien como un montaje, como ya se confirmó durante estos días, y que ese montaje pues era nada más para calmar a los romanos del Coliseo, que estábamos pidiendo cabezas y cabezas y cabezas. El tema de Osorio Chong es otro asunto que tampoco me queda muy claro, porque por un lado jugó a ser el candidato del PRI a la presidencia, y era quizás el más lógico. Obviamente, Peña Nieto tenía dos grupos de poder que en algún momento dado empezaron a chocar, un grupo pues con Videgaray, con Lozoya, con Nuño, y otros más, que prácticamente manejaban a Peña Nieto como un títere, como ya también lo comenté aquí en el Pueblo Informado, y otro grupo donde estaba Osorio Chong y otros a lo mejor políticos más tradicionalistas del PRI, por ponerles una etiqueta entre neoliberales y tradicionalistas, todavía en ese momento creo que Mitt jugaba más de este lado que del otro, pero aún así coqueteó con los dos, y a final de cuentas ya sabemos la historia, una paliza de parte de López Obrador y una derrota abrumadora con el PRI, aún con Osorio Chong, de todos modos el PRI hubiera perdido y de todos modos hubiera perdido por Goliza. Pero llama la atención que de todos estos personajes y de que hay evidentemente un pacto de no agresión contra Peña Nieto y su grupo, pues ahora se está agarrando a Lozoya, pero pues más bien es un juego como del de Tom y Jerry, del ratón y del gato, no sé quién sea Tom ni quién sea Jerry, pero bueno, ya saben a lo que me refiero, que juegan como que voy tras de ti, mientras pues a ver a dónde te quedas, que es un poco también lo que se había jugado con Duarte, de que voy tras de ti, se escapó y no sé qué, y ya después encontraron la manera de convencerlo, con dinero, con un pacto, con amenazas para que se entregaran. Lo peor de todo este asunto es convertir a Duarte en una víctima y pasar ese otro lado al de Osorio Chong, no porque sea una santa palomita. Sí creo que en algún momento dado Osorio Chong ya no gobernaba como secretario de Gobernación, ya no lo tomaban en cuenta, obviamente este quiebre del gabinete se dio pues desde el momento de Ayotzinapa y una serie de situaciones. A Peña Nieto le convenía la figura de Osorio Chong, porque como sea representaba un grupo poderoso, el grupo Hidalgo, pero en realidad ya no contaba, ni como secretario de Gobernación, ni como nada. Y como senador, pues no ha tenido ningún papel relevante, ni es de la oposición, ni es de la no oposición, también juega un poco como a flotar, pero es el único que tiene trabajo, por lo menos los demás pues están o escapados o huidos o en otros ámbitos que obviamente no son de la política. Pero aquí el problema es que quieren convertir a Duarte en una especie de víctima y esta jugarreta de, yo pongo el video y el montaje, donde pues parece que por lo menos dos, tres periodistas, Ciro entre ellos, están jugando como a convertir a Duarte en una víctima cuando obviamente no lo es. Veracruz reporta problemas muy serios de inseguridad, estoy hablando de la gestión de Duarte, de inseguridad, de feminicidios, de muerte o asesinato de periodistas, en fin, una serie de irregularidades que desde luego hay que calificar toda la gestión de Duarte como una gestión fallida. Es un hombre corrupto, es un hombre que robó y es un hombre que de alguna manera tenía un nexo directo con Enrique Peña Nieto. No creo que haya tenido un nexo directo con Osorio Chong y de ahí viene este rompimiento y esta historia que de alguna manera forma parte ya de estos juegos de sobrevivencia que está haciendo este personaje Duarte para pues tratar de llamar la atención. Les puedo señalar que Duarte va a salir muy pronto por si alguien estaba preocupado de que va a salir dentro de nueve años. No, no se preocupen, va a salir muy pronto. Y pues él tiene tras de sí toda una cola que le pisen, una colota gigantesca, pero tiene información y esa información vale mucho, mucho, vale mucho más que el dinero. Total que él pues dice, menciona a varios personajes como el propio Osorio Chong, como el encargado de la PGR, Elías Beltrán, también de la entonces EIDO, Felipe Muñoz Vázquez, de la Consejería Jurídica, Humberto Castillejos, del que estuvo en el CISEN o lo que era el CISEN, Alberto Vaz Sacal, todos ellos del grupo de Peña Nieto, y también al exgobernador Yunes y también al fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, que bueno, pues obviamente hay un convenio de que siga, pues por obvias razones. Y aquí Osorio Chong, responsable de lo que le pase a mi familia, que es lo que dice este personaje, que ya me aburre, es nefasto, y aquí está la carta que le manda Ciro, que se ha convertido, pues una especie como de Ciro, como el vocero de Duarte, entiendo que todos estos asuntos relacionados con el rating son muy importantes, porque pues de eso vivimos todos, todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación, pero pues este montaje que se presentó hace unos días, pues fue verdaderamente un absurdo. Pero bueno, el caso es, y quiero con esto constatar, todo lo que es el teje y maneje de la política mexicana, y la política mexicana que nos hace daño a cada uno de nosotros. Hemos tenido a muchos secretarios de gobernación de pacotilla que no han servido para nada, acuérdense de Santiago Kirch con Fox, y acuérdense de Ramírez Acuña con Calderón, y acuérdense de muchos más. La política mexicana pareciera que es una política de ecuatismos, de compadrasgos, de que por un lado hago esto, por el otro lado hago el otro, aquí juntamos a este y aquí ponemos a no sé quién, y en nada o en poco preocupa el pueblo mexicano, por si alguien alguna vez se la creyó, y que obviamente esto es una especie como de jugarreta, de teatro guiñol, de títeres, donde manejaban a un pobre hombre como Peña Nieto, que no era ningún tonto obviamente, no solamente se dejó manejar, sino sabía cómo lo estaban manejando, y Osorio Chong que se ha convertido en una especie como de villano, en esta intentona de hacer víctima a Duarte. Duarte obviamente no era el único gobernador transa, corrupto y rata, había muchos más, seguramente todos, por no decir, o casi todos, por no decir todos, pero refleja y representa esta figura del gobernante virrey, del gobernante que hace a su antojo, del gobernante que nada más porque gobierna un Estado, se siente el non plus ultra de la humanidad, y que pueda hacer lo que se le pegue la gana. Ya lo he dicho otras veces, aquí mismo en Pueblo Informado, no hay nadie que maneje, que controle o que, pues tenga una especie como de rendición de cuentas de los gobernadores, y ahí están las consecuencias. Duarte es un nefasto, Duarte es un corrupto, y Duarte tiene que pagar lo que hizo. Los nueve años obviamente no sirven para nada, todo este, pues también montaje de que la esposa tiene una orden de aprehensión, y que vamos tras de ella, mientras vive como la reina de Inglaterra, como la he calificado siempre, es doloroso que tengamos que estar repitiendo todas estas historias. Yo creo que hay que poner un alto a todo este asunto, y darle a este país un cauce de hacia dónde vamos a llegar con todas estas acusaciones. No veo ninguna intención de López Obrador de la cacería de brujas, él mismo lo ha señalado mil veces, veo que a lo largo de estos últimos, por mencionar años, 25 años, ha sido una robadera por todos lados, no porque antes no, creo que la robadera siempre ha sido, pero por eso digo, nada más de hablar de los últimos 25 años, tendríamos con que entretenernos fácilmente desde Salinas para acá, pero este clima de no hacer nada, de explotar, digamos, este tipo de temas, nada más por tener un rating, y que no suceda absolutamente nada. O sea, Duarte no es que haya hecho un montaje, o que haya pactado, Duarte es un corrupto, que debe de estar en la cárcel, y pagar las consecuencias de sus actos, como también su esposa, como también sus suegros, como también sus otros parientes, que tuvieron que ver con todo este asunto de Duarte. Lo peor del caso, es que esto, este teatro guiñol de títeres, es tan absurdo, tan tonto, tan despreciable, que pareciera, pareciera, que ahora, hay que rendirle culto, y a lo mejor hasta hay que pedirle perdón, al tal Duarte, y se me hace muy raro, todo este, tema, de que medios de comunicación, estén involucrados, a lo mejor por el rating, pero un rating que te dura, cinco segundos, y que lo anuncian con bombo y platillo, como si se fuera a descubrir el oro negro, el hilo negro, Duarte es un corrupto, y Osorio Chong, si no sabía, qué ridículo, es el oso del siglo, y si lo sabía, pues también tiene que pagar las consecuencias, esta es la mugre, las uñas mugrosas, de la política mexicana, que debemos erradicar, y que ya me tienen a mí, hasta la M, pueblo informado, no te quedes callado, para que digas, contradigas, apuntes, y fuego.